Hola, hola. ¿Por qué tan calladitos? ¿Qué, ya no me hacen fiesta cuando llego o qué? Quiero presumirles todas las materias que exenté. Ni mis profesores se la creen. ¿Qué, de pleno estuvo muy duro el trabajo o qué? Papá. Oigan. Ya, ya no es gracioso, ¿eh? No estén jugando, por favor. Papá. Papá. Ey. Papá. Papá, despierta, ya llegué. Papá. Mamá. Mamá, ey. Mamá, ya llegué. ¿Sí? Yo estoy aquí, mamá. Despierta, mamá. Despierta, por favor, ya llegué. Papá. Papá, por favor. Papá. Papá. Bueno, necesito una ambulancia, por favor. Necesito una ambulancia, mis papás no responden. No sé, algo les pasó. Necesito una ambulancia, por favor. No sé qué voy a hacer sin ustedes. Antes me quejaba por todo lo que me decían. Y ahora sí quiero, solo quiero poder decirles que los quiero. Me arrepiento de no haberse los dicho todo el tiempo. Todo el tiempo. Es el collar que siempre te chuleaba mi mamá. Sí. Siempre que él lo veía, me decía lo mismo. Ya no lo voy a ver, le voy a hacer rojo. ¿Quieres salir al parque? Para que te distraigas. Supongo que no traes muchos ánimos. ¿Quieres que te haga algo de comer? ¿O que te traiga algo de la tienda? Preferiría estar solo un rato. Tú sabes que para lo que necesites, estoy disponible a la hora que sea. Solo llámame. ¿Ok? No sabes cuánto lo siento. El día del funeral no puede platicar contigo por tanta gente. Aunque la verdad supongo que lo último que deseabas ese día era hablar. Prometo que no te voy a entretener mucho. Circe, tráeme los documentos que te encargué. Claro, ahorita se los llevo. El motivo por el que te pedí que vinieras es como... Fui abogado de tus padres. Siempre les llevé sus cosas legales. Y uno que realizamos desde hace tiempo fue la herencia que te iban a dejar. Mira, todo esto es... Permiso, licenciado. A ver. Sí. El apartado que te pedí. Está en la... ¿Aquí? Sí, sería todo, Circe. Muchas gracias. Perfecto. Permiso. Como te decía, quería que viéramos esto lo más pronto posible para que tuvieras tiempo de revisarlo con el contador general antes de que firmen los papeles. Mira, normalmente estos son asuntos delicados. Miguel. Sí, perdón. ¿Qué tengo que afirmar? Miguel, no escuchaste. Sería mejor que lo vieras antes con el contador general de confianza. Mira, Sergio. La verdad, no estoy de humor. Y no creo estarlo por un buen tiempo. Entonces, te firmo los papeles y me voy, ¿sí? Pues sí, Miguel, pero... Por favor, yo lo que quiero es que... Mira, Sergio. Que le... Ya está. Sí, ya está. Bueno, al menos guarda el teléfono del contador y prométeme que le vas a marcar. ¿Eh? Este es su número. Prométeme que le vas a hablar. Sí. ¿Ya me puedo ir? Algo más, Miguel. Mira. Este maletín me lo dejó encargado tu mamá hace ya varios meses. Era de tu abuela. La verdad no me dijo mucho sobre él, pero... lo que sí me dijo si algo pasara, te lo diera. ¿Puedo pasar después por él? Claro, lo entiendo. Bueno, tú tranquilo. Cuando te sientas bien, platicamos. Gracias, Sergio. Cuídate. ¿Todo bien? Eh, sí. Bueno, eso creo. Es difícil perder a tus padres. Yo... Yo te entiendo. ¿Tú también? ¿Sabes qué? Lo mejor es distraerte. Tienes que salir porque quedarte solo empeora las cosas, te deprimes más. Además, mira, ya casi va a ser la hora de la comida. No me digas que pensabas ir a comer solo. Eh, bueno, en realidad... Claro que no. Yo te invito. Anda, yo te invito. ¿Tú me guías? Eh, por supuesto. Genial. ¿Me acompañas por mis cosas? Claro. A partir de ese día, tuve que bailarme por mí misma. Yo sé que al principio es difícil, pero luego... Pero luego... Te prometo que te haces más fuerte. Ajá. Y empiezas a tomar todo lo que tienes, como puedas. Eso está bien. Yo creo... No me equivoco. No, 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 por favor. Que lo que tú necesitas es un helado. Hay unos buenísimos aquí cerca del parque. Te van a encantar. Va, perfecto. Pero no, no, no. ¿Cómo crees? Yo pago. No puedo... Claro que no. No, sí, de verdad. No. Aquí está. No, no, no. Tanto más, perdón. Yo pago, ¿sí? Me... Tanto más, por favor. No. Yo pago. Agarra, dime. ¿Por qué crees que una mujer no puede invitar a un hombre? ¿Qué es? Eh, bueno, no, claro. No, no, no. Permiso. Gracias. No, no era eso, perdón. Tienes razón. Eh, yo invito el helado. Lo más importante es la compañía. Me encanta la nieve. Dicen que las mejores del mundo están en Italia. ¿En serio? Sí. No, no sabía. Yo siempre quería oír. Bueno, ahí y a muchos otros lados. Ya, de chica me imaginaba viajar por el mundo con el hombre de mis sueños. Aunque todavía me falta encontrarlo. Órale, ya es súper tarde. ¿No te dicen algo en el trabajo? No, no quiero que te regañen por mi culpa. ¿Es súper tarde? Sí. Uy. No, ¿sabes qué? No te preocupes. Tengo todo mi día reservado para ti. Pues, aquí vivo. Oh, es linda. Me encanta. Se parece a mi casa. Eh, perdón, eh, de haber sabido que tendría visita arreglada un poco. ¿En serio? Sí está impecable. Miriam, ya no estás triste. Ah, yo te voy a ayudar a que te sientas mejor. ¿Cómo? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y por ahí no hay otros? Bueno, ¿sabes qué? Ese es el problema. A mí la dueña me lo estaba dando a un precio súper bajo. Ahora para que me alcance me voy a tener que mudar o muy lejos, hasta incluso, no sé, quizás tenga que renunciar. Pero no te preocupes, ya veré qué puedo inventar. Oye, ¿y si te vienes a vivir a mi casa? Total, es muy grande para mí solo. Ay, no, Miguel, ¿cómo crees? No, no podría. Sí, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, siento que te conozco de toda la vida. ¿Qué, no te gustaría que despertáramos juntos? Ay, claro que me gustaría, me encantaría. No es eso, no es eso, no es tan simple. Yo, no es tan sencillo. Bueno, a ver, dime, dime qué es lo que necesites, lo que sea. Ay, va a parecer una tontería. Es que mi mamá, ella no hubiera querido que yo conviviera con un hombre fuera del matrimonio. Ya sé, es tonto, pero no me dejaría dormir la soledad de pensar en eso. Pues nos casamos y ya. Ay, no juegues, Miguel, me lo dices solo porque yo te lo estoy diciendo. No, 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 te lo juro. Lo único que quiero es estar contigo y nada más. Ay, Miguel. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, claro que sí. Pues nos casamos y ya. Yo no necesito, solo necesito pedirte una sola cosa. Eh, sí, sí. Yo no quiero que tú te encargues de nada, de nada que tenga que ver con trámites, con papeleos. Ya demasiada cara te estoy dando y de verdad no quiero abrumarte. Ha sido muy bueno conmigo. Yo, yo quiero ocuparme de todo. ¿Sí? De todo. A mi esposa lo que me pida. Sergio, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tengo que agradecértelo, sin ti no la hubiera conocido. Bueno, al menos ve lo referente a los bienes para que te quede claro. ¿Eh? Ah, eh, sí. A ver. Aquí agregué el listado de terrenos de Puebla. Ajá. Ajá. Hola, amor. ¿Ya está todo listo? Todo listo. Le pedí al taxi que nos espere abajo. Ah, perfecto. ¿Tanta prisa lleva? Es que nuestro vuelo sale en dos horas. Es nuestro lado de miel y no queremos perderlo, ¿verdad? Por supuesto que no. Eh, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Miguel. Usted debe ser el juez, amigo de Circe. Efectivamente. Qué bueno. ¿Todo listo? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, están los datos de Miguel. Bueno, este, ¿qué, qué estamos esperando? Ah, perfecto. Muchas gracias. Genial. Aquí. Sí. ¿Pudiste hablar con el contador? Eh, sí. Sí, sí, sí. Ya, ya está todo bien. Oigan. Acá, Miguel. Pues más tú aquí. ¿Eso sería todo? ¿Todo en orden? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, no se diga más. Amor, tú los guardas. Ahora eres el hombre de la casa. Nos vemos. Nos vamos. Adiós. Se les vaya muy bien. Felicidades. Eh, gracias, gracias, Sergio. Nos vemos regresando. Muchas gracias. Ya me encargo, licenciado. Hasta luego. Un gusto saludarlo. Adelante, señorita. Muchas gracias. Pero está mala yo, lamento. Ay, hogar, dulce hogar. Eh, yo, yo voy. No, 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 mi amor. Te voy a descansar. El vuelo se fue muy largo, ¿sí? Yo atiendo. Vale. Vale. Ahorita no vamos a comprar nada. Muchas gracias. Eh, no, 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 no vendo nada. Soy amiga de Miguel. Ah, pues, ahorita mi esposo no está disponible. ¿Qué se te ofrece? Ah, perdón. No, no sabía. Miguel no me platicó. No me enteré de la boda. Ah, faldo pequeño. Algo para... Gente muy especial para nosotros. Ya sabes. Ah, como sea. Solo quiero pasar a felicitarlo y ver cómo está. ¿Quién es, amor? Nadie, mi amor. Bueno. Felicítalo de mi parte. Dile que después le llamo. ¿Quién era? Eh, nadie. Ah, una señora. Dijendo limosna. Ah. Ya sabes cómo se ponen. Te dejé un beso. Es que me pareció escuchar la voz de mi amiga Amanda. ¿No me crees? ¿A mí? ¿A tu propia esposa? No, no, no. ¿Cómo crees, mi amor? Ven. Solo que, pues, como no la conoces, pudo haber sido que no supieras quién era. Ah, ¿y así va a ser? Dime. ¿Van a estar todos los días viniendo mujeres a buscarte? ¿Por qué nunca me habías mencionado a tus... amigas? ¿O esa niña es tu amante? ¿Qué? No, mi amor. Es solo una amiga. Es Amanda. Eh, ¿te puedo contar todo lo que quieres? ¿Seguro? Porque la verdad no quiero empezar esto con mentiras. Así que si tienes algo que decirme, adelante. No, no. A ver, mi amor, no. Eh, discúlpame, no quería causarte molestia, ¿sí? Eh, ¿podemos volver a estar como antes? ¿Quieres que te traiga algo? No. No, quiero estar sola. Permiso. No, no, no sé qué le picó. Entiendo que haya estado pasando por un muy mal momento, pero ni siquiera una llamada para platicarme que se casaba o... ¿O algo? Mínimo un mensaje. Sí, tienes razón. Todo esto está muy raro. Además, si no te contó a ti, seguro nadie sabe. Sí. Nadie la contó. Ah, mira, hablando del rey de Roma. Hola. 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 Don Tomás. ¿Cómo está? Hola. Hola, Marieta. Hola, hola. Con permiso. Propio. Ay, Miguel, qué milagro. Ya sé, ya sé, soy de lo peor, ando muy desaparecido. Pero no sabes, tengo mil cosas que contarte. Me enteré que te casaste. Eh, sí, con la mejor mujer, no sabes, me urge que la conozcas. Pues, cuéntame. Híjole, ahorita no puedo. Es que vine nada más de pasada. Vine a recoger un pedazo de pastel. Quedé de verme con ella por aquí. Amor. Circe. Ey, Circe. Amor. Circe. Ey, 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 ¿qué pasa, amor? ¿Que qué me pasa? Regreso de trabajar y al segundo estás con esa. Sin decirme nada. Ok, a ver, no es lo que parece, ¿sí? Me la atropeé aquí. ¿Podemos hablar en paz? No podemos hablar. ¿Sabes qué me pasó? Fue al supermercado y me rechazaron la tarjeta. Tú haciste las cuentas. ¿Qué? No, 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 para nada. ¡Miguel, me estás mintiendo! ¿Sabes la vergüenza que pasé? Todo el mundo en el supermercado se me quedó viendo como si yo fuera una basura. Bueno, eh, ya te dije que yo no fui, ¿sí? Tal vez hubo un error, no sé. ¿Por qué me levantas la voz? En serio, me vas a estar gritando. Amor, discúlpame, ¿sí? No, no era mi intención, discúlpame. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Tú crees que yo no me doy cuenta, pero desde que regresamos de la boda estás completamente cambiado. ¡Seguro le das toda la muchachita esa! Amor, ¿cómo puedes...? ¡Ey, amor! ¡Suéltame! Oye, te estuve buscando por todos lados. No me hagas esto. Te marqué como mil veces y no contestas mis llamadas. No puedo estar en algún lugar sin que estés tú. Necesitaba pensar, Miguel, la verdad. Estoy muy confundida. Tú estás demasiado cambiado. Mi amor, todo está igual. Sí, nada ha cambiado, te lo juro. Ya hablé al banco y lo de las cuentas ya está todo arreglado, ¿sí? Y Amanda... Amanda es solo una amiga, mi amor. Te juro que no la veía desde que te conocí. Ok. Miguel, si no me vas a decir la verdad... Esto, para mí, no tiene ningún sentido. No creo que sea buena idea que pasemos la noche juntos. Lo mejor es que pases la noche en otro lado. Bueno... Puedo dormir en el sillón. A ver... ¿Tú quieres que nuestro matrimonio funcione? Pues claro. ¿Entonces por qué me ignoras cada vez que te pido algo? Yo no puedo dormir en la misma casa que tú estando en esta situación. A ver, entiéndeme. Yo no sé quién es esa mujer. ¿Y sabes qué? Me siento muy vulnerable. Está bien. Está bien. Si crees que es necesario, tal vez eso necesitamos. Descansar y mañana hablamos. Todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien, ¿sí? Pues... Problemas maritales, supongo. Circe pensó que era mejor idea que pasara la noche fuera de casa. Eh... Pero, digo, es solo una etapa. Vamos empezando. Dicen que lo más difícil, pues, es el principio, ¿no? Te sacó de tu propia casa. Eh... Bueno, ya si lo pones así, pues, suena medio mal. Pero... Es solo una etapa, de verdad. Ella, ella es muy buena. Vas a ver, mira. Cuando todo se regle con ella, vamos a comer los tres y te va a encantar. Vas a ver, ¿sí? Solo... Solo espero que sí le pase. Sí. La verdad, no sé, me tiene muy preocupado. No te preocupes. Seguramente sí. Es... Es como tú dices. Son cosas del inicio, se están adaptando. Seguramente cuando regreses a tu casa, te va a estar esperando con... Alguna comida sorpresa o... O algo así, por el estilo. Tienes razón. Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh... Mejor me voy. Gracias. Eh... Siempre haz los mejores consejos. Yo te marco después, ¿sí? Ok. Bye. Ahorita no, gracias. Eh... Soy yo, amor. ¿Qué te ofrece? ¿Qué pasa, amor? Sí, es enojada. Amor, ya, por favor, perdóname. Te lo juro que no vuelve a pasar. No, no, no deberíamos estar así. Acabamos de regresar de nuestra luna de miel, ¿sí? Bueno, ya, déjame pasar, sí, necesito darme un baño. Tuve que pasar toda la noche en el coche y apenas pude dormir. Si entras a mi propiedad, voy a hablar con la policía y les voy a decir que me estás amenazando con golpearte. ¿De qué me estás hablando, Circe? A ver, jamás te he puesto un dedo encima y lo sabes. No sé, tal vez sí, tal vez no. La policía tampoco lo sabe. A ver, pero si es que ya, ya, ¿sí? Ya me estoy cansando de tus desplantes. Déjame pasar, es mi casa. A ver, Circe, por favor. ¡Ay! ¡Ay, me las pido! ¡Ay, me las pido! ¡Ay, me las pido! ¡Sabes qué! ¡Lárgate de aquí! ¡Circe, no! ¡Ah! ¡Ay, me las pido! ¡Ay, me las pido! ¡Zau! ¡Ay! 子ん ¡Crenta! ¡Ay, me las pido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.